¿Es usted cuentaviente de Scotiabank? ¿Le pagan por nómina a través de Scotiabank? Bueno, a nosotros sí, a nosotros sí, y por eso el tema preocupa. Resulta que este fin de semana Scotiabank va a actualizar su sistema de cómputo y no van a operar las sucursales que habitualmente trabajan los sábados, pero tampoco habrá operación de los cajeros de Scotiabank desde hoy a las 3 de la tarde y hasta el próximo lunes. ¿Podrá retirar dinero sin que le cobren comisión en los bancos afiliados a Scotiabank que son Imbursa, Banbajío, Afirme, Banregio, Banca Mifel, Intercam, Famsa y MiBanco Autofin? Son aquellos bancos en sus cajeros, usted podrá retirar sin comisión en este fin de semana en el que no habrá operación ni por internet ni físicamente de Scotiabank.